¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video, aprovechando que es nuevo año. Voy a compartirles una gran información y aprovechando también que algunas personas en algunos videos me han dicho de que bueno, ya lo has cambiado, ya no eres el mismo, antes eras más inmaduro, eras más espontáneo, eras más cómico, ahora eres más aburrido, ahora tienes hijos y tu contenido en imparable ha cambiado. Pero de eso se trata, de que yo voy cambiando el contenido conforme cambian mis comportamientos, ¿verdad? Y de eso se trata justamente este video, de el por qué el cambio de comportamiento es importante también y se relaciona con nuestra vida fitness, con nuestros hábitos, etc. Entonces, cambiar y cambiar el comportamiento no es malo. Muchas personas siempre se quedan en lo mismo porque cambiar no es fácil. Cambiar de emociones, de costumbres, de dejar las tradiciones a un lado, cambiar quién eres, cómo piensas, de lo que tú has venido haciendo años atrás. Entonces, siempre serás juzgado cuando cambias. El cambio a muchas personas no les gusta, incluso el comportamiento. Entonces, de eso se trata este video, que es importante que pregues atención. Y por eso me enfoco en hacer estos videos porque quiero llegar a la gente que realmente le importen estos temas. No solo lucir en el espejo abdominales, pensar en definición, perder grasa, porque esto va relacionado con el deporte y más aún, muy pocas personas se enfocan en entrenar la cabeza, la mentalidad, lo que es importante. Entonces, como te explico, y aquí lo he escrito, en el seminario que di en Imparable, en la academia, yo doy un seminario cada dos semanas y te invito a que te inscribas en la academia. Ahí está siempre la sala de conferencias abierta cada dos semanas. Yo entro, hablo de un tema y el que quiere, entra y hablamos juntos los de la academia, obviamente. Entonces, a algunas personas les cuesta cambiar porque no tienen un objetivo mero. Sí, los cambios, obviamente de costumbres y los cambios de comportamiento van juntos con un objetivo, a largo plazo incluso, con una razón de ser. Tú no puedes cambiar un comportamiento simplemente porque te levantas y dices, ok, quiero cambiar y punto. A eso vamos con todo esto. Aquí he escrito varios puntos en el panel de la academia de mentoría, que aquí tengo mis apuntes. Entonces, cabe la pena recalcar que el cambio de comportamiento es intrínsecamente desafiante para muchas personas, ¿sí? Porque nosotros hemos tenido un estilo de vida que hemos seguido durante muchísimos años y a algunas personas se les es difícil evolucionar. Entonces, no es fácil para una persona cambiar un comportamiento de la noche a la mañana, más aún cuando eres una persona más cerrada o más adulta. Y, pues, algunas personas incluso tratan de luchar con sus comportamientos, por ejemplo, de malos hábitos, o del sueño, del estrés y algunas cosas en general de su familia. Y esas cosas quieren cambiar, pues, hacen que cambien sus hábitos y su comportamiento. Es por eso que, como te expliqué, todo esto va junto con un objetivo, ¿sí? Tú no puedes cambiar tus comportamientos de la noche a la mañana sin una razón, sin un objetivo muy importante. Entonces, como te expliqué, el cambio de comportamiento va correlacionado con objetivos. Sí o sí, eso es lo más importante. Entonces, no es un evento, como te expliqué, singular, que sucede de la noche a la mañana sin ninguna razón de ser. Y aquí me parece espectacular que tengo el panel porque hay varias preguntas que me dejaron algunos miembros y quiero irlas formulando para que vayamos construyendo la idea en este video podcast que estoy haciendo aquí. Entonces, algunos cambios de comportamiento, por ejemplo, de la salud, rara vez se mantienen sin esfuerzo, ¿no? Es muy importante que siempre nos damos cuenta que cambios de comportamiento requieren esfuerzo. No es que tú te vas a sentar en el sofá, prender la televisión y dices, ok, quiero cambiar mi comportamiento. Tienes que trabajar duro. Tú tienes que hacer las cosas diferente a otras personas para llegar a ser la persona que realmente tú quieres ser con ese nuevo comportamiento que quieres adquirir. Entonces, también el cambio de comportamiento sucede en varias fases o etapas. Como te expliqué, todo es progresivo. Tú no puedes pasar de ser una persona sedentaria completamente a entrenar todos los días sin faltar al gimnasio porque es un evento progresivo. Imagínate una persona sedentaria que varios años no ha entrenado y ahora quiere cambiar su comportamiento. ¿Cómo es posible que a esta persona se le exija que todos los días queme unas mil calorías en exceso, no? Entonces, también hay que analizar que el cambio de comportamiento no es lineal. Van a haber subidas y bajadas. Es como todo en la vida. Nada siempre va en su vida. Todo es lineal. Tus comportamientos, tu carácter, tu humor, yo qué sé, tu vida económica siempre va en subida y en bajada. Y de eso se trata la vida. De ser algo inestable, pero tú lo puedes hacer estable luchando cada día, cambiando tus comportamientos y varios hábitos día tras día. Sí, entonces, es normal, es normal que tú siempre sientas que te vas como para adelante y para atrás en algunos comportamientos. Pero vas adoptando mejores patrones de comportamiento y te va a encantar día tras día. Es por eso que muchas personas actualmente en mi canal entrenan, se preocupan por ver mis videos, porque ya adquieren ese comportamiento de preocuparse por su físico y aprender mucho más acerca de videos de entrenamiento, mentalidad. Y eso es muy importante. Entonces, ahora, muchas personas dirán, pero, Gerón, ¿a qué va todo esto del comportamiento con el fitness o la vida del deporte? Muchísimo, muchísimo. Entonces, ahora, recapitulemos anteriormente. El cambio de comportamiento va impulsado por el cambio de objetivos. Entonces, si tú estás aquí, es la fórmula básica. Si tú estás en el nuevo año, dices, estoy cansado de dormir tarde, de no recuperarme bien, de quedarme viendo Netflix hasta tarde. Pero quiero descansar mucho mejor y, por ende, rendir al gimnasio. ¿Qué debo hacer? Cambiar mi comportamiento, de no quedarme hasta tarde viendo la televisión, de ver cuáles son mis verdaderos prioridades en mi vida para poder mejorar ese comportamiento y aferrarme a largo plazo. Es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí puse un ejemplo de una persona que prácticamente me dijo que solo tenía 30 minutos al día para entrenar. ¿Sí? Obviamente, si esa persona quiere entrenar 30 minutos al día, hay comportamientos y elecciones que respaldarán ese objetivo. Por ejemplo, el hecho de ponerse un reloj recordatorio que pueda decirle que tiene que entrenar, ver su horario, qué tipo de, o dónde puede poner el espacio del entrenamiento, un agujerito en su horario tan ocupado de esta persona. Entonces, todo eso la persona va analizando y buscando y cambia el comportamiento realmente. Y es muy sencillo. Ahora, las conductas y elecciones de apoyo pueden incluir, por ejemplo, estas conductas que apoyen a tu cambio de comportamiento. Puede ser dormir mejor, alimentarse mucho mejor, por ende recuperarse mucho mejor, juntarse con amistades que ayuden a que esa persona cambie el comportamiento. No sería lógico que esta persona que quiere dejar, por ejemplo, el sedentarismo, el alcohol, los malos vicios, se siga juntando con personas que lo están llevando hacia atrás porque ahí no va a poder cambiar su comportamiento. En cambio, tiene que hacer acciones que apoyen ese objetivo y, por ende, que logre cambiar su comportamiento. Entonces, esto puede ser buscar un entrenador personal, juntarse con un grupo de personas emprendedoras que quieran o que comparten los mismos objetivos que esta persona que quiere cambiar. Y eso prácticamente. Obviamente, el soporte es lo más importante aquí. Yo sé que una persona, si está sedentario durante mucho tiempo y quiere volver a tomar la forma, requiere apoyo. Ya sea una comunidad, amigos, grupos de Facebook, lo que sea, pero le va a ayudar bastantísimo. Y aquí lo he puesto a este chico. Y es por eso que estamos en la academia aquí enseñándolo, incluso en YouTube. Tú te sentirás apoyado por mí con mis videos. Entonces, ¿ahora qué pasa si esta persona no consigue apoyo, no consigue una ayuda para que cambie sus comportamientos? Aquí vendrá lo que es la frustración, decepción y prácticamente volverá a lo mismo. Y eso es lo que sucede en el nuevo año de muchas personas que se quieren, se ponen objetivos para cambiar su comportamiento, pero no tienen el apoyo suficiente o no hacen acciones que apoyen o que soporten este objetivo para cambiar su comportamiento y vuelven a lo mismo. Y eso prácticamente se trata porque muchas personas no invierten en un entrenador personal, no adquieren conocimiento, no compran libros, simplemente no hacen el trabajo duro que les expliqué. Para cambiar un comportamiento hay que trabajar, hay que tomar acción, hay que moverse, no es que te cae del cielo la solución perfecta. Tú tienes que trabajar por cambiar tu comportamiento, obviamente haciendo acciones que van a ayudarte a mejorar, ¿sí? Y es por eso que va correlacionado con el fitness. Si tú quieres cambiar de cuerpo, tienes que cambiar de comportamiento, sí o sí, eso es lo más importante. Y repito, recapitulando, hacer acciones, sí, que respalden ese objetivo, que lo ayuden a que siga de pie en frente para que tú puedas cambiar lo que es tu comportamiento, ¿vale? Ahora, vamos a darte los pasos, lo que muchos quieren saber aquí, ¿sí? Aquí he puesto también tres pasos y este blog lo voy a compartir, tengo todo escrito, lo voy a compartir dentro de estos días y en la página de Imparable de Facebook e en Instagram incluso. Entonces, tenemos que, para poder planearnos un cambio de comportamiento, tenemos que hacer dos cosas muy importantes, que yo lo he hecho con mis clientes. Es plantearse una meta a corto plazo y a largo plazo y trabajar juntos de forma armónica. Si tú no tienes metas a largo plazo, no trabajarás de forma muy ambiciosa y con muchas expectativas de lograr algo. Y aquí lo he escrito al chico. Entonces, una meta, por ejemplo, de largo plazo es que tú quieres correr unos 10 kilómetros en una maratón que va a haber en tu ciudad, por ejemplo. Anhelas tanto correr 10 kilómetros, va a haber una competencia unos 6 meses y ese es tu objetivo. Lo pones en una libreta o en el teléfono y listo. Y ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué metas tienes que hacer en corto plazo para apoyar esa meta a largo plazo? Dices, ok, a partir de esta semana voy a correr todos los días 20 minutos poco a poco por mi ciudad o en el gimnasio, en la caminadora. Y después aumentaré ese tiempo 10% cada semana, cada semana, hasta que llegue a la competencia y puede ser 10 kilómetros. Progresivamente yo voy cambiando mi comportamiento. Ahora, siguiente, ¿qué más te puede ayudar? Mejorar tu nutrición. Listo, voy a perder un poco de peso porque estoy muy pesadito y quiero correr esos 10 kilómetros sin cansarme tanto y por ende mi metabolismo va a mejorar. Vale, voy a controlar mis calorías y eso prácticamente. Siguiente, a ver, ¿qué más puedo hacer a corto plazo para apoyar mi meta a largo plazo? Perfecto, voy al gimnasio 3 veces a la semana, lunes, miércoles, viernes, entrenar al full body, sentadillas para mejorar mis piernas y que por ende tenga más resistencia. ¡Pum! Listo. Tienes 3 puntos, 3 metas a largo, a corto plazo para apoyar tu meta a largo plazo. Ahora, en último lugar, es importante siempre, siempre registrar tu progreso y tus elecciones de comportamiento y tener una evaluación. Eso sí o sí, si quieres empezar este nuevo año con pie derecho, tienes que evaluarte, como lo he explicado en mis cursos, etc. Entonces, lo mejor es llevar un diario, es la herramienta más eficaz. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones, yo tengo la aplicación Imparable, el diario de entrenamiento, Fit Macro, hay muchas, MyFitnessPal, hay un montón de aplicaciones que te ayudan a reflexionar, incluso hojas de Excel. Y pues tú ahí podrás ver, si lograste tu meta semanal, las barreras que encontraste, los obstáculos, cómo superaste esas barreras, si lo superaste o no, qué hiciste para superar tus obstáculos. Y eso es muy importante, qué comportamientos y elecciones, por ejemplo, tú tomaste, qué apoyaron o te desviaron de tu objetivo semanal. Sí, qué obstáculos o qué amigos o qué acciones te desviaron o te apoyaron. Y lo más importante también aquí es qué pasos tú tomarás durante la siguiente semana para continuar apoyando tus esfuerzos. Y por ende, tu comportamiento que siga cambiando de forma excelente y dejes de procrastinar. Eso prácticamente. Entonces, son pasos muy importantes y siempre tú tienes que evaluar estos puntos día tras día. Como te explico, ¿cuáles fueron mis obstáculos? ¿Hice algo para mejorar mis obstáculos o simplemente no lo hice? Y así vas mejorando en todos los aspectos de la palabra tus comportamientos, ¿sí? Y pues lo más importante es planificar, planificar, planificar. Y como te expliqué, registrar todo al pie de la letra y identificar los problemas y deshacerte de los problemas, buscar la solución a tus problemas más que todo. Si tienes enemigos que te molesten, mala energía, déjalos a un lado y enfócate en mejorar tu comportamiento. Si las otras personas no quieren mejorar su comportamiento, no absorba su energía. Tú ya tienes tu enfoque, tu meta a corto plazo y a largo plazo y sigue trabajando. Yo confío en ti y tú lo vas a lograr, ¿vale? Si requieres un apoyo, recuerda que aquí están mis mentorías siempre disponibles para ti. Estoy muy gustoso de trabajar contigo, de recibirte como mi cliente y mi alumno para poder llegar al siguiente nivel contigo en este 2021. Revisa todos los datos acá abajo en la descripción del video. Y espero que te haya seguido estos consejos de todo corazón. Soy Jero Imparable, me despido a tomar estos consejos en cuenta y tomar acción. Déjame tus comentarios abajo con lo que vas a hacer esta semana. ¿Cuál es tu objetivo este año 2021? Déjame el comentario aquí abajo. Un fuerte abrazo, mantente en forma. ¡Gracias! ¡Gracias!